En Neiva se conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual En el marco del conflicto, alrededor de 100 mujeres del Huila participaron 30 unidades productivas fueron entregadas a emprendedores neivanos Con el fin de dinamizar la economía de los comerciantes de la Circunvalar afectados por la ruta de desfiles En la zona realizarán la primera feria artesanal, cultural y gastronómica En judiciales, en Neiva lograron la incautación de mercancía de contrabando Y en Pitalito, la policía realiza controles masivos En deportes, el 1 y 2 de junio se realizará en Santa Marta el country de triatlón En donde asistirán triatletas huilenses El fitness, cada vez adquiere más fuerza Conozca más sobre esta práctica deportiva Al cierre, en comunidad, habitantes del asentamiento Dulce y Andrade Le exige a Electro Huila que verifique la red de energía Ya que un momento a otro subió el costo del servicio La cultura huilense se tomó al Congreso Y a Bogotá, este jueves se realizará el lanzamiento oficial de la versión 59 Del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco Alpavision Noticias, la mejor y más completa información Presenta, Moni Carrera Bienvenidos a una nueva emisión de Alpavision Noticias La verdadera opinión Mujeres víctimas del conflicto armado del departamento Conmemoraron el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual En el departamento del Huila se han reportado alrededor de 350 casos denunciados En Neiva se conmemoró el Día Nacional por la Dignidad de las Víctimas de Violencia Sexual Ocurridos en el marco del conflicto armado En el Huila han denunciado más de 350 mujeres Porque uno de los hechos victimizantes de la Ley 1448 Es precisamente la violencia sexual contra la mujer Tenemos en el departamento del Huila cerca Según la Red Nacional de Información de la Unidad Nacional para las Víctimas Tenemos entre 350 y 360 casos de mujeres que aparecen registradas como víctimas de violencia sexual En el marco del conflicto armado Según en todos los casos los victimarios son integrantes de las FARC 100 mujeres de los diferentes municipios del Huila participaron de la conmemoración Hoy están recibiendo un apoyo del gobierno departamental en fortalecimiento de sus capacidades En atención psicosocial Hay una jornada ahora de servicios para estas mujeres que logramos traer 100 mujeres de diferentes municipios de nuestro departamento Y pues hoy están acá compartiendo Vamos a tener también un acto de reparación simbólica y emocional Y nos acompañan entidades como la Defensoría del Pueblo Lógicamente la Unidad Nacional para las Víctimas Y la Mesa Departamental de Víctimas Que fue la promotora de esta idea De que hoy el departamento del Huila siendo uno de los únicos departamentos Conmemore este hecho tan significativo Ahora los casos están en proceso para la indemnización y reparación de la mujer víctima Hoy se realizó la entrega de las unidades productivas Por parte de la Secretaría de TICS y Competitividad de Neiva A cada uno de los emprendedores beneficiados La Secretaría de TICS y Competitividad de Neiva Realizó la entrega de 30 unidades productivas Que beneficiaron a 200 emprendedores y microempresarios de la ciudad Hoy nos acoge la entrega de 30 unidades productivas Alrededor de beneficiar a 160 neivanos de nuestra capital del río Magdalena Son 30 empresas que han creído en nuestra formación En nuestro proceso de emprendimiento Son personas que vienen desde el 2016 capacitándose, formándose Y creyendo en que la mejor opción para mejorar su calidad de vida Es emprendiendo un propio negocio pero de manera formal Los beneficiados vienen adelantando estos procesos con la alcaldía de Neiva Participando igualmente en capacitaciones y orientación sobre la demanda comercial La inversión es de 163 millones de pesos Estamos hablando de que las unidades productivas Una suma alrededor promedio de 5 millones y medio Son unidades productivas totalmente productivas Son unidades productivas que se fueron construidas con todas las personas Acompañados con todo el equipo de trabajo de la Secretaría de TICS Quienes los orientamos y les dimos herramientas fundamentales En cómo construir un negocio, cómo emprender un negocio Qué características debe tener Y por supuesto esto no queda solamente acá Sino que continuamos con ellos en el acompañamiento Del seguimiento de la unidad productiva La Secretaría de TICS continuará acompañando a los emprendedores en su proyecto Con el fin de que se le dé un uso adecuado a estas unidades productivas Una de las soluciones para los comerciantes inconformes De la ruta de los desfiles en la avenida Circunvalar Realizará la primera feria artesanal, cultural y gastronómica Sobre la ribera de Río Magdalena En el marco de la programación del festival Después de una discusión en el Consejo sobre la ruta de los desfiles del San Pedro En donde el alcalde de un momento a otro se retractó Al informar que continuarán por la Circunvalar Y no por la Inés García Durán Sin importar la disminución en las ventas de los comerciantes del sector Y la ocupación de los andenes por los palcos El concejal Roberto Escobar sigue en busca de soluciones Primero que todo yo tengo que decir acá Que al alcalde le colocan palabras en la boca para que salga y diga Y finalmente no cumple Él dijo que se iba a hacer el desfile Precisamente en la avenida Inés Durán Y no se dio Ahora está planteado de que van a llevarse los desfiles por la avenida Circunvalar Y 800 metros de la avenida Inés Durán Pero además de eso Van a colocar galerías sobre los andenes En el llamado malecón Sobre el llamado malecón Que realmente considero yo que lo que le va a quitar es la posibilidad De poder transitar perfectamente la gente De esta manera los comerciantes programaron la primera feria artesanal cultural y gastronómica Sobre la ribera del río Magdalena Con el fin de dinamizar la economía del sector La primera feria artesanal cultural y gastronómica Sobre la ribera del río Magdalena Ahí a un lado del malecón Esto lo digo con satisfacción De saber que Y aprovecho la oportunidad para invitar a todos los neivanos y a los turistas Que nos acompañen a disfrutar Del guarrús Que nunca lo vemos nosotros en otra parte Sin embargo advirtió que en sesiones ordinarias Que arrancan el próximo 1 de junio Continuarán haciendo debates de control político A la Secretaría de Cultura En torno a la programación del festival A continuación les presentamos un balance judicial Sobre los hechos más importantes registrados en Neiva Y el departamento del Huila Uniformados de la policía en el municipio de Pitalito Realizaron hoy una toma masiva Con el fin de garantizar la convivencia y seguridad De los laboyanos Durante los controles fueron intervenidas instituciones Educativas, plazas, parques Así como las principales vías del municipio Logrando incautar armas de fuego Armas blancas Así como estupefacientes Los controles se realizaron de igual manera En movilidad Con el fin de verificar antecedentes Así como los vehículos Por su parte uniformados De la policía metropolitana de Neiva Lograron incautar mercancía de contrabando En una bodega de una empresa de encomiendas Los policiales hallaron dos alijos Con prendas de vestir De diferentes marcas Así como calzado masculino Avaluado en la suma de 7 millones 400 mil pesos La mercancía incautada fue dejada a disposición de la DIAM Una pareja fue capturada Por uniformos de la policía metropolitana Sobre la avenida Circunvalar Con carrera tercera de Neiva En donde patrulleros del cuadrante 19 Elca y de periodistas Intersectaron una motocicleta En la cual se movilizaban estas personas A quienes se les halló en su poder Una pistola con municiones para la misma En efecto se trata De la captura en flagrancia De un hombre de 25 años de edad Y una mujer de 20 años Ambos universitarios A quienes se les halló en su poder El arma de fuego ilegal Tipo pistola calibre 9 milímetros Junto con dos proveedores Y 24 cartuchos 9 milímetros Visite nuestra página web www.alpavision.com.co Y encuentre las emisiones de Alpavision Noticias Información institucional de interés Soporte técnico Y servicios comerciales No olviden también seguirnos a través de nuestra fanpage Como Alpavision Noticias Neiva Hacemos una pequeña pausa comercial Y al regreso toda la información deportiva Con Wendy Vaquero Ya regresamos Condominio Campestre En Nueva Terra La mejor opción A un precio insuperable Hermosos lotes campestres A solo 15 minutos de Neiva Vía Amborco Salón Social Cancha de bola y playa De microfútbol Parque de diversiones para niños Piscina Barbecue Y sendero ecológico Informes Al 318-349-9963 O al 871-7038 Alpavision HD Ahora para mejorar el servicio al cliente Cuenta con Call Center Reclamos Solicitud de servicios Llámanos Solo al 863-1219 Alpavision HD Más cerca de ti Señor usuario Alpavision lo invita A estar al día En el pago de su factura Para así poder participar En sorteos Y gozar de todos los beneficios Que ofrece la empresa Si está en mora O debe algún equipo Póngase al día Entregue el equipo Y evite ese reportes En las centrales de riesgo Alpavision HD Lo lleva en el corazón Alpavision HD Ahora para mejorar el servicio al cliente Cuenta con Call Center Reclamos Solicitud de servicios Llámanos Solo al 863-1219 Alpavision HD Más cerca de ti Super Cristal Todo en cristalería Loza Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Super Cristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Super Cristal Y a partir de este momento Llega Wendy Vaquero Con toda la información deportiva Wendy Adelante Gracias Mónica Buenas noches Bienvenidos a los deportes Aquí en Alpavision Noticias Triatletas del departamento Participarán en el Country de Triatlón Copa América En Santa Marta El próximo 1º Y 2 de junio Los deportistas Entrenan fuerte Para poder llegar a la competencia Con un buen estado físico La Copa América Country de Triatlón Tendrá cuota huilense Una competencia Que será difícil Por las condiciones De esta ciudad costera A Colombia Suma puntos En el ranking nacional Y pues vamos a ir Con Ricardo Mosquera Sebastián Orozco Y yo, Diego Álvarez Van dos compañeros más Del club Que son Sandra Arias Y Ricardo Tarlor A correr en Amateur Santa Marta Es un clima Bastante húmedo Donde juega mucho La temperatura Pero pues nosotros Aquí en Neiva También tenemos Una muy buena temperatura Casi similar O yo creo que Un poquito más Entonces eso puede jugar De pronto a favor De nosotros Y el recorrido También está A favor de nosotros Espero que Todas las cosas Salgan bien Y estemos Lo más adelante posible Para lograr destacarse Los deportistas Completan dobles Cornadas de entrenamiento Que les permitan Mejorar las condiciones Físicas y técnicas Para así lograr destacarse En esta Copa América La decisión del entrenamiento Lo estamos manejando Con Giovanni Lozano Que es el entrenador De la liga De triatlón del Huila Y venimos haciendo Unos entrenamientos Desde lunes a domingo No hay descanso Hay unos días De recuperación Unos entrenamientos Más suaves Y es lo que están haciendo Los muchachos Están muy motivados Hemos tenido Bastantes entrenamientos Específicos Bastantes días de fondo Sobre todo Los fines de semana Los cuales Hemos hecho Casi El doble De las distancias Que siempre manejamos Donde Hacemos las tres distancias Entonces Han sido bastantes Entrenamientos difíciles Pero Hemos logrado Obtener Muy buenos resultados En estos entrenamientos Con muchas expectativas Viajarán los deportistas Sin embargo Solicitan apoyo De recursos económicos Para seguir En competencias De fogueo El estilo de vida Fitness Ayuda a mejorar El estado físico Y la salud De las personas Que lo adquieren Hablamos con un experto De esta práctica deportiva Que cada vez Toma más fuerza Aquí en la ciudad De Neiva Practicar esta técnica De manera continuada Ayuda a ganar En salud general El cuerpo Se acostumbra A hacer ejercicio Y se pone en marcha Para aumentar la fuerza La resistencia La flexibilidad Y la coordinación Consiste en llevar Una dieta Entrenamiento Un objetivo Al cual quieren Realizar a corto O largo Mediano plazo Sea para competidores Para gente normal Que no entrene Siempre tiene que Trazarse un objetivo Uno Mucha gente piensa Que fitness Que hacer dieta Es aguantar hambre No Es un estilo De vida muy diferente Se sacrifica Trago Cigarrillos Rumba Trasnocha Etcétera Lo cambiamos Por dieta Entrenamiento Suplementación Es muy diferente Esta palabra Viene del inglés Fitness Que significa Bienestar O buena forma Y al día de hoy Engloba diversas disciplinas Y rutinas de ejercicio Me levanto Me levanto a las 5 de la mañana Voy a Hago mi cardio Me bajo De la caminadora De una vez A desayunar Descanso Un par de horas más Hago mi siguiente rutina Igualmente Me suplemento Para la tercera Ronda del día Son dos o tres veces Que entrenamos En el día No solamente El cuerpo Se mantiene sano Sino que también Va a ganar bienestar En relajarse Y encontrarse bien Física y psicológicamente Con esto Mejoran el estrés Y toda clase De pensamientos negativos Para finalmente Reducir los niveles De ansiedad Y de nervios En Neiva Esa práctica Va en aumento La liga de lucha Huilense Logró destacarse En la segunda copa Colombia En Buga Allí Los luchadores Consiguieron el subcampeonato La selección Huila de lucha olímpica Ha logrado cuatro medallas Una de plata Y tres de bronce Permitiendo que se ubicaran En el podio general De la modalidad Greco-Romana Arriba del podio Quedó Valle Y de tercer lugar Se ubicó Antioquia Este evento Reunió a los deportistas Más desacados En esa disciplina Quien se peleaban Cupos clasificatorios A Juegos Nacionales Con esta desacada Participación Que quedaron De subcampeones Los luchadores Del departamento Siguen enfocados En las justas Más importantes Del país Teniendo expectativas Altas de lograr Ser una liga Con más medallas Para el Huila En el marco Del hexagonal Amistoso Que se está jugando En Cándido Hoy se disputaron Las semifinales Donde el atlético Huila Sub-20 Logró su cupo A la final Derrotando dos goles Por uno A la selección Huila Juvenil Los dirigidos Por Dayron Pérez Lograron la victoria Dos por uno Ante los de Albeiro Erazo Donde ambos equipos Lograron destacarse Durante los 90 minutos Fue parejo Como le digo Había jugadores nuestros Que apenas Era su primer partido Desde que llegaron Entonces Es normal Que les costara Me gustó mucho Lo de la selección Creo que Fue un equipo Que imprimió Mucha dinámica Y mucha intensidad Y eso hizo Que se parejara El encuentro Nosotros tuvimos Por ahí Buenas posibilidades De marcar más Pero es normal Que aquí Se pueda fallar Y que no se concrete Todo lo que se genera Yo creo que el balance Es positivo Es un partido difícil Con un rival difícil Con mucho más experiencia Pero bueno Los muchachos dieron todo Y hay unas cosas Por corregir Algunas cosas por mejorar Pero tranquilo Tranquilo Porque de cara A lo que viene Me deja La satisfacción De que esos chicos Pueden dar lo mejor Y que Podemos darle Una nueva alegría Al departamento de Huila A ambos equipos Le sirven Estos estagonales Amisosos Con cuadros Del municipio Por un lado El Atlético Huila Enfrenta La Supercopa Juvenil Y por el otro La selección Huila Juvenil Buscar en Barranquilla Su clasificación A Juegos Nacionales Es que para nosotros Creo que Es para ellos Que fue la invitación Para que tuvieran Rivales competitivos Que los pudieran medir En que condiciones Van a llegar A jugar Esos Juegos Nacionales Y me parece Que vi una selección Muy interesante Con muy buen trabajo Buena dinámica Individualmente Muy buenos jugadores Muy interesantes Y ese era el objetivo Que a ellos les sirviera La final de este hexagonal Amisosos Será el próximo miércoles Entre Atlético Huila Sus 20 Y Academia Fútbol Club Esta ha sido toda la información deportiva Vamos a una pausa comercial Y ya continuamos Con más información Aquí en Alpavision Noticias A ti que eres madre Y te queremos premiar Te mereces unos días de descanso Al lado de una persona especial Alpavision HD Sorteará para el mes de las madres Un espectacular viaje Al eje cafetero Con tiquetes Y estadía incluida Solo debes ser usuaria De Alpavision Y diligenciar Los siguientes datos Nombre completo Dirección Barrio Teléfono Recorta esta página Y depósitala en la urna Ubicada en Alpavision HD Aplican condiciones Y restricciones Señor usuario Alpavision lo invita A estar al día En el pago de su factura Para así poder participar En sorteos Y gozar de todos los beneficios Que ofrece la empresa Si está en mora O debe algún equipo Póngase al día Entregue el equipo Y evítese reportes En las centrales de riesgo Alpavision HD Lo lleva en el corazón Alpavision HD Ahora para mejorar El servicio al cliente Cuenta con Call Center Reclamos Solicitud de servicios Llámanos Solo al 863-1219 Alpavision HD Más cerca de ti Supercristal Todo en cristalería Losa Aluminio Útiles de aseo Esmaltados Eléctricos Accesorios Cortinería Termos Supercristal Estilo y belleza Para su hogar Nuestro nombre Respalda Su compra Calle Octava Número 336 Visita Supercristal Continuamos En Alpavision Noticias Con más información Desde hace dos meses Subió el costo De la energía En el asentamiento Dolce y Andrade Y pese a que han solicitado A la electrificadora Del departamento del Huila Que verifique Para conocer sus causas Aún no lo han hecho Los habitantes del asentamiento Dolce y Andrade Cuentan con un contador De energía Comunitario Sin embargo Hace dos meses Se incrementó El costo de energía Pese a que han preguntado Las causas A la electrificadora Del Huila No le han dado Una explicación Siendo vulnerables Somos una familia Vulnerable Somos Donde manifestamos Que la pobreza Somos extrema Nosotros De la pobreza extrema No comparto Con los servicios La energía Que nos están llegando A un precio Muy alto Demasiado alto Supuestamente Somos Estrato cero La energía Los servicios Nos están llegando Demasiado caro Solicitaron una verificación A la red Para identificarse Conexiones fraudulentas Que están causando El sobrecosto Pero la entidad Ha hecho caso omiso Tenemos un contador Comunitario Donde vienen Los consumos Se mide Cuanto que el gasto Hemos gastado Lo dividimos Y eso sacamos Un presupuesto Para cada familia En ese orden Es que salimos A 25 30 mil pesos Entonces me parece Demasiado alto Alrededor de 300 familias De pobreza extrema Se benefician Del servicio De esta forma Le hacen un llamado A la entidad Encargada Para que revise El caso A continuación Conozcamos Los indicadores Económicos Dólar 3 mil 344 pesos Con 45 centavos Subió Euro 3 mil 727 pesos Con 58 centavos Bajó Café 91 centavos De dólar Bajó Petróleo WTI 61 dólar Con 31 centavos Bajó Comerciantes Y compradores De surabastos Y mercaneiva Empezaron a buscar El zancudo Transmisor Del dengue El equipo De la Secretaría De Salud De neiva Trasladó Su campaña Contra el dengue Hasta las instalaciones De surabastos Y mercaneiva Con el fin De atacar Los criaderos De este zancudo Transmisor La campaña Se busca De la de Zayictis Se tomó La parte De mercaneiva Y surabastos Tomando en cuenta Que pues Muchas personas Visitan Este sitio Hacer sus compras Hacer su mercado Y también Aquellas personas Que permanecen Casi todo el día En este sector Laborando Vendiendo Sus productos Agrícolas Y es que la campaña Ha pegado muy bien En todas las zonas Donde se ha intervenido Y donde está El mayor foco De casos Por esta enfermedad Como en todo lugar Hay criaderos Y pues Aquí encontramos Gran parte De colectores De aguas lluvias Los cuales Tienen presencia De láminas de agua Y presencia De larvas Los cuales También fueron Intervenidos Con Larva y sida Un biológico Llamado Vectovac Para Suspender El ciclo biológico De este vector La campaña Se busca Llegar hasta La comuna 9 En barrios Como Alberto Galindo Carbonel Y Luis Carlos Galán Entre otros Con muestras folclóricas Gastronomía Música Y cultura Se llevó a cabo La apertura De la semana Del Huila En el congreso Este jueves Se tomarán La plaza De Bolívar Para hacer El lanzamiento Oficial De la versión Número 59 Del festival Folclórico Y reinado Nacional Del Mambuco Se dio apertura La semana Del Huila En el congreso De la república La música La danza El folclore El turismo La gastronomía Y otras bondades De departamento Son exhibidos En la apertura Los líderes De la gran rondalla Colombiana Jorge y Viviana Zapata Interpretaron melodías Del compositor Huilense Jorge Villamil Cordobés Que contagiaron A todos Del ambiente Sanpedrino De la región También se realizarán Exposiciones De fotografía A las casas Tradicionales De Pitalito De Gerardo Valencia Y Gerardo Meneses Exposiciones De artesanías De Pitalito Sombreros de Suaza Acevedo Y Palermo Entre otros Invitados El jueves Porque traeremos Lo mejor De la cultura La música Las artes De nuestro departamento Y se la presentaremos Al país Y gratitud Porque además Presidente Nos van a permitir Presentar a través De los medios De comunicación De los cuales cuenta El Congreso De la república Y que van a ser Incalculables La semana folclórica Y cultural En Bogotá Finalizará Este jueves 23 de mayo En la Plaza De Bolívar Con el lanzamiento Oficial De la versión 59 Del Festival Folclórico Y Reinado Nacional Del Mambuco Posteriormente A partir del 31 de mayo Se tomarán Universidades Centros comerciales Y medios De comunicación De la capital Del país Y esto ha sido Todo por hoy En Alpavision Noticias En la emisión De las 8 de la noche Con repetición A las 10 de la noche Síganos a través De nuestro canal De YouTube Como Alpavision Noticias Neiva Recuerden que somos El único canal De televisión por cable De la ciudad En Neiva y El Huila Alpavision Noticias La verdadera opinión Hasta entonces ¡Gracias!